Bueno jóvenes, vamos hoy a hablar de la cápsula número 5 acerca de las publicaciones de los años 50, 60, 70. Estamos hablando ya de 70 o de 50 años mínimo. Vamos a empezar aquí con estos cuentos. Este, por ejemplo, también tiene 50 años, de Borjita. Este, también mereció su fotonovela y es de Enrique Borja. Este, Carlos Reynoso, que llegó a la América, uno de los mejores jugadores que han llegado del extranjero, específicamente de Chile, antes de traer la revista Condorito. Él hacía esta revista, es el número uno de pirulete, ¿no? Luego tenemos estos cuentos policíacos, también de la policía, también tenía sus cuentos. Este de Satani es muy curioso porque se dijo mucho tiempo que este era Mil Máscaras, ¿no? Aarón, y es el número uno, y es Satani, que es un físico-culturista, y seguramente sí era Mil Máscaras, ¿no? Antes de ser Mil Máscaras. La Patrulla W, que era un programa de radio, y este, tenía también su fotonovela, ¿no? El número uno. El Grujo Jackie, Balum. Este es muy curioso porque es del Grupo Kiss, el número uno. También tenía sus aventuras ahí, pues como dice aquí, increíbles, ¿no? Héroes Anónimos. Este es muy curioso porque trataba de ensalzar un poco los valores cívicos de los jóvenes de México. Este es un niño que es José Luis Ordaz López, que vivía en el Peñón de los Baños, y a un chiquito de 12, 13 años, se metió a rescatar gente de un camión que se estaba quemando, ¿no? Son de esas cuentas, un poco historias como aquella del héroe de Nacosari, o del Pípila, o de varios de ese tipo de héroes, ¿no? El 007, James Bond también tenía su fotonovela, ¿no? El agente de ese. Y había muchas revistas de, que pues eran ya muy descaradas, ¿no? De pornografía, ¿no? Entonces, es parte de lo que tenemos aquí en el Museo del Juguete. Les comentaba yo que Burrón, la familia Burrón de Gabriel Vargas, en esos años de los 60, 70, ya iban en números como de 16,000, el número de 16,000 o cosas así, algo increíble, ¿no? Este, por ejemplo, es el 16,660, ¿sí? Y este también, pues estamos hablando del año 70, ¿no? Aquí, entre otros, tenemos cosas muy curiosas como este de E.T., que para no caer en conflictos de regalías y de demandas, de, pues de tanto abuso que hay de los poseedores de marcas, pues le pusieron E.T., ¿sí? Este es muy curioso porque sobe que, bueno, él fue el enemigo número uno del santo, ¿no? En el aspecto de propaganda, ¿no? Él siempre lo andaba retando y lo insultaba y, pues el santo no le hacía caso, ¿no? Y este, y sobe que en uno de sus últimos actos, que hacía ahí medio de escapismo, de espectaculares, se cayó del helicóptero del que iba colgado de una cuerda. Y de ahí salió esa famosa leyenda de que a sobe que lo mató el santo. Dicen, no, ¿cómo que lo mató el santo? Sí, lo mató el santo madrazo que se dio, ¿no? Era un chiste de esa época. Yo no lo digo, ¿no? Esto de fantástico, pues también ya empezaban mucho los de ciencia ficción. Chin Chin, el teporocho, que también era un personaje muy famoso en la vida de nosotros, también es el número uno. Este también es muy famoso porque era muy famoso en México. Este, Rafael, el yo soy aquel con el número uno, ¿sí? También, el monje loco y con el número uno también. Esta, había uno que hablaba de las canciones de esos tiempos, ¿no? De, el otro día hablábamos de Por un amor o la, a la orilla de un palmar. Entonces, hablan de cómo se compuso esa canción, ¿no? Esta, pues ya también ya empezaban a salir tipos superhéroes y este se llamaba Fantasmo. Este de, de especial de Avándaro, del Tri, Tri Sols, pero le pusieron Tri de Tri. Y este también es el número uno del festival de Avándaro, ¿no? Los mosqueteros evolucionan y en el año 3000 ya cambian sus espadas. Ya no son espadachines y se van a, a las naves espaciales, ¿no? Esta es, en vez de, este se llama perdida, no es perdidos en el espacio, sino es perdida en el espacio con un, un Predator, ¿no? Aquí tenemos un, un personaje que hizo época en la historia de México. Es Madaleno, que tenía una pareja y se llamaban Régulo y Madaleno. Lo único que hacían es que se ponían una especie de traje de manta, unos guaraches y se ponían una tela de trapeador, ¿no? Ellos aparecían en, en el Club del Hogar con Daniel Pérez Arcaraz y eran muy chistosos. Después se quedó Madaleno solo, ¿no? Julián Gallardo, el Remington, Tribunal para Menores. El Tribunal para Menores, ya se los dije, era una, estaba aquí en Viaducto y esquina con Tlalpan y era un lugar que daba miedo realmente. A los niños se les amenazaba que los iban a... Ah, bueno, este estaba, más bien, estaba acá en la Avenida Central. No, Avenida, ¿cómo se llama esa calle de, que atraviesa ahí, este, la Colonia Narvarte? Y ahí estaba el Tribunal para Menores, ahí sigue existiendo, yo creo. Este, este de Unipol, que es el nombre de Uncle, ¿sí? Y este, Pelota de Trapo, la Máquina Celeste, el Cruz Azul también tenía su revista. Y este, las Chivas tenían su revista, Chivas, Chivas, Ra, Ra, Ra. Y este, y los Cremas de la América, que después ya les pusieron las Águilas, ¿no? Este, y Cremoso, pues era Reynoso, ¿no? Entonces, este, ya les comenté estos del Cuento Vaquero. Este, todos esos son número uno. Y este, había muchos formatos del Cuento Vaquero, ¿no? Este, Timbiriche también tenía su fotonovela. El, Arandu, que era el Tarzán Mexicano. Satanás, este, Libro, los de Satanás, se dice. Sueños hechos de realidad. La Esquimala, la Divina Comedia. Hasta Dante alcanzó aquí espacio. Y este, Vampirella, ya saben de quién es, de... El personaje italiano, el Montañés, el Chicano, Mulato, Mulato, Suyan, este, Medio Chino, ahí medio de... De ahí, los basureros también tenían su revista. Este, Yanga, que no tiene nada que ver con el movimiento de los negros ahí cerca de Córdoba. Clásicos del terror, el Hermitaño, Niseria, y este, Tornado, el Lama, del Dalai Lama, el Zurdo. Y aquí, entre... Bueno, también tenemos como Carnaval de la Alegría, todos del número uno. Este, Pepe Carioca, aquí. Y tenemos, entre otros libros, muchos libros infantiles, como estos de Gregorio Torres Quintero, que hizo el método nomatopéyico. Él era un gran historiador y desde los 20, 30 ya escribía libros para adultos. Pero en los años 40, así, empezó a hacer este libro para aprender a leer. Él sacó muchas versiones, esta es la versión de lujo. Y salió, pues que la I, el ratón, ¿no? I, el U, lo que hacía el tren, luego el E para escuchar, o sea, las vocales, ¿no? Y era un método para aprender a leer. Y casi todos los niños de los años 50, todos tuvimos este método nomatopéyico, ¿no? Esta es una de las versiones que sacaba Rius, de lo que hemos estado platicando mucho. Y aquí, todo lo que dice aquí de la interminable conquista de México, pues, este, va mucho con, con lo que dicen, pues la conquista sigue porque el idioma sigue y la historia sigue y no habrá manera de, de cambiarla, ¿no? Bueno, amigos, este es parte del material que podrán encontrar aquí en el Museo del Juguete Antiguo México y vamos a pasar a otro tipo de cápsulas. Muchas gracias y, este, y vamos a seguirnos cuidando porque esto no se acaba. Muchas gracias.